No, es que me pongo muy nerviosa, porque esto va a los casting, para los actores, las pruebas, ay, es que me pone frenético. Diga usted que sí, de verdad se lo voy a decir, es que hay que ver lo que está tardando, bueno, le voy a enseñar la foto de mi manolito, porque a ver si le gusta, mire, mira, ahí cuando tenía cinco meses. Uy, 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 le digo una cosa, su hijo no tiene ningún futuro como actor, no tiene nada que hacer, es muy justito. Muy justito, pues ahora que el suyo, que ya lo he visto antes, que tiene más cabeza, tiene más cabeza que los langostinos. Yo me le voy a decir una cosa, mi niño es un niño prodigio, que tiene muchas gracias, le tenemos grabado en el vídeo en casa, en unas bodas de unos amigos, y tiene mucha gracia y el papel seguramente se lo van a dar a él, vamos. Diga usted que no. Pues no, lo que usted diga. No lo creo yo, ¿su hijo habla idiomas? ¿Idiomas, mi niño? Mi niño ha estudiado en el Instituto Inglés, en el Instituto Francés, en el Instituto Alemán y en el Instituto Nacional de Industria. ¿Pero a quién lo habla japonés? Pues no sé, porque a lo mejor no le he oído yo, pero puede ser que lo diga, porque a veces dice cosas muy raras durmiendo. Pero le voy a decir una cosa, mi niño sabe artes marciales, que para las películas de Chus Norris es un contrapuesto. Ah, no, para las películas de Chus Norris lo más importante es que sea vietnamita. Y mi hijo me come arroz de maravilla. Pues sí, a mí también. Pero me parece usted que las películas de Chus Norris, como por ejemplo, ¿Quién sabe Dundi? No, no. ¡Cocodrilo Dandy! ¿Dónde? ¿Dónde la selva? ¿En la selva? ¿Dónde sale cocodrilo? No me diga que están pidiendo en el programa de Lobatón cocodrilo. ¡Unde, claro! Y que la gente ya por pedísole y en la tele, hija mía, por Dios. Ay, yo le digo. Pero es que además mi niño tiene alguna cosa muy buenísima que el suyo no lo tendrá, que es que sabe conducir divinamente tanques. Entonces, ¿le llamarán para las películas de Rambo 6? Uy, de Rambo 6, pero mucho antes. Porque es que, de verdad, hija mía, para los niños a esas cortas edades, conducir tanques espantosos todo el día, por la mañana hasta por la noche, se tiran haciendo películas de Rambo, que me viene luego con las camisas llenas de rajas, de olores, de sudores, que ni siquiera, vamos, ya tenía problemas para las picotas, pues que esto se abre para las películas de Rambo. Bueno, mi hijo, es que se hace el muerto. Es una maravilla. ¿Y usted? Zombi, sangre, vampiro, de todo. Eso lo domina. Es que es una maravilla para esto. Y a esas edades, además, y a esas edades, que es dificilísimo hacerse de muertos. Pues sí, oiga, ¿y esta prueba para qué película es? Pues no me ha gustado mucho caso, pero yo creo que es para Solo en Casa 3. ¡Oh, onda morena! Yo decía yo, por eso mi hijo en casa nos decía, iros y iros todos a la calle, porque se quedaba ensayando Solo en Casa 3. Ah, Solo en Casa 3, pues qué título más extraño. Antes se ha reído tan bien y se le han escapado unos gases. Tenga usted un poco de cuidado. ¡Cállate! Que ya oigo, por ahí vienen. ¡Que ya vienen! Vamos a ver, ahí voy a cruzar los dedos. Ya, mira, a ver. ¿Y bueno qué tal? ¿Eh? Mi manolito, hijo, por Dios. ¡Qué cara! ¿Qué? ¿Os han cogido? ¿Qué significa eso? ¿Que no te han dado papel? ¡Ay, por Dios, por el amor de 6 y por el amor de 12! ¡Qué bueno! Pero bueno, más o menos, ¿cuál era el papel? ¿Para qué película era? Para Tomates Verdes Fritos 2. Y como yo no sé freír tomates... ¡Uuuh! ¿Para Tomates Verdes Fritos 2? ¿Cuántas veces has visto a tu madre hacer tomates verdes fritos? Dos, tres, cuatro, hasta seis veces. Mamá, no te he visto... Yo te he visto freír tortillas, empanadillas, pero yo no te he visto nunca freír... Y Tomates Fritos Verdes no es en el Campi de Oliva, con tu padre. Allí repanchica con la paella, esperando, ¿no? Mira, que te voy a dar con el libro desde la receta de Arguiñano que no tienes en el cerebro nada más que el perejil. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Para qué? El silencio de los corderos tres. ¿Y qué? Pero mamá, tú sabes que yo no puedo guardar silencio. A mí no me gusta estar callado. Yo si me tiran de la lengua, pues yo hablo. Pero bueno... A mí me gusta hablar. Yo no puedo estar callado. Pero tendrás que hablar, hijo mío. Te voy a partir esa boca que tienes. Te la voy a coser. No, mamá. Te voy a llevar a un cursillo en Móstoles para que aprendas a estar callado. Sí, que no hacemos negocio. No hacemos negocio. Pero bueno, pero esto es increíble. Pero ¿qué no hacemos negocio? Nos vamos a tener que quedar otra vez preñada para tener otros hijos, a ver si lo intentamos saber. Diga usted que sí. Pues sí. No, no, si no. Sí, que sí. Sí, sí. Si yo le digo que su hijo tiene cara... No, no. Tiene más cabeza que los langostinos. Sí. Vamos, se lo digo yo. No le van a dar el papel de rambo. Diga usted que no. Diga usted que no. Diga usted que no. ¿Y usted no me dice a mí? No, diga usted que no. Pues no. Ahí sí. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Pues sí, sí. ¡Te pago leche! ¡Te pago leche! Dejadlos.